Che, manga de simulacros, estoy configurando para que se vea todo bien. Está re cagado. Y ese Fernando, jugó cabineada aquí. Voy a armar una empunga. Quería cocinar, pero también quería streamear. Y dije, si cocino voy a livear y voy a tardar como una hora cocinando. Porque me quiero hacer una tarta y para dejarme para la semana. Para no tener que andar cocinando cuando tengo hambre. Y me voy a hacer un arroz. Y porque tengo mi langa. Me sobraron un par de milanesas en empunga. Así que me voy a hacer esas milanesas. Me voy a hacer arroz para acompañar las milanesas. Y me voy a hacer una tarta de brócoli. Brócoli. Un poco de queso. Queso cremoso. Dos huevos. Cebolla. Y un ajo. Para ponerle, porque no tenía nada. Le quería poner un par de cosas más, pero no tengo. Capaz que le puedo tirar. A ver si tengo choclo, si tengo choclo. No, no tengo choclo. Tengo un paté. Le meto a patear la tarta de brócoli. ¿Te echamos puros mates? Ahí me van a escuchar joya, boludo. Ahí me escuchan joya o no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Tartini tú es él? ¿Qué opinás de la fase de grupo que le tocó a Argentina? Voy a contar algo. ¿Ok? Me perdí el sorteo del mundial. Le voy a explicar cómo me guío yo. Cuando tengo, la batería se está agotando. La puta madre. ¿Pensadilla en la cocina? Tuve una semana que prácticamente nada en casa. Literalmente casi que ni estuve en mi casa. Y si estaba, ponerle, llegaba a casa, hacía un par de cosas, me iba a la mierda. Después volvía. Llegaba, me bañaba, me iba a dormir. Al otro día me levantaba. Ocho de la mañana. Pum. Me iba de vuelta todo el día afuera. No tuve tiempo ni de streamear, no tuve tiempo de nada, amigo. Está bien físicamente, por suerte. Y un poquito. Haciendo unas cosas importantísimas. No tenía nada de caer perezo, pero muy maneja de poder volver a streamear, amigo. Tengo una perimetral. Tengo una perimetral. No me dejan entrar al barrio. Sí, le pondría huevo duro al arroz, pero no tengo tantos huevos, boludo. Y tengo dos también, que son los mismos que tengo acá colgando. Y están chocando contra la pera de tu viejo. Voy a ordenar, tengo que ordenar la cocina, ¿no? Estoy muy simulacro. Ordenar la cocina es correr todo de cámara para que no se vea. ¿Hacen esta de poner el pan en la heladera? Yo no la hacía, me la mostraron. Y la ura. Eso es de abuelo, qué huelo, qué huelo, qué bradito. El brócoli con queso es un 10 de 10. Eso porque no le viste la cajita a tu hermana. ¿Y una tarta de jamón y queso no juega? Sí, pero no tengo ni jamón ni queso. ¿Recuperaste el cesto de rojo? Estoy para arrancar, pero antes me voy a armar un ferné. Esto de vivir solo te hace sentir bastante solo, bro. La repelota. No puedo parar, estoy muy molesto. Milas de, la nora me hace milanesa de nalga. Antes de peseto, ahora de nalga. Las de peseto rinden, pero las de nalga laburan. Muy homosexual tu tarta, hacete una milanga, negrazo. Ya tengo milanga, pedazo de quebrado. ¿Cómo que sos un pelotudito? ¿Qué onda la mirinda? Toda quebrada, ¿no? No juega la mirinda, amigo, por Dios. No juega la mirinda, no juega. No juega ni un pedo la mirinda. No hay chance. O sea, decime realmente cuándo vas a un restaurante y le decís. Hola, bro. Todo piola. Para que la lase. Hola, ¿te puedo pedir una mirinda? Jamás. Ni los de nueve años toman mirinda. Nadie toma mirinda, amigo. Nadie toma mirinda. Pablito de Jota nomás es un tarado. No, ¿y este? ¿Por qué lo haces? Deboru. ¡Nazi! Este le voy a Pablito de Jota le hace... Bueno, ahora procederemos a cortar la cebolla. ¿Qué era en los programas esos? ¿Una faca con RGB? ¿Sabés qué me tengo que comprar? Un cuchillo. Porque el deboru no lo voy a baquetear para cortar cebolla. Mañana voy a llevar un catéter a la joda porque me voy a empezar a hacer aritos. Está re puesto. ¿Qué haces, querida? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, soy el chico que estaba allá. Estoy haciendo aritos. ¿Te querés hacer un arito? ¿No? No pinta, ¿no? No, está bien, está bien. Viene ahí, se me descongeló el brócoli, ¿qué es lo que quería? Yo creo que va a alcanzar el brócoli, amigo. Se te va a quemar la cebolla, ¿sí? Se me van a quemar los huevos, boludo, por tenerlo al sol después de haberme cogido a tu... Se me quemó la cebolla. Tengo que cortar el brócoli, boludo. ¡Vo! ¡Pirala! Hay gente de Uruguay viendo el stream. ¿Qué onda la fase de grupo? ¿Con quién le tocó? Con el bicho. ¿Con bicho? ¿Portugal gana o pierde? Uruguay, Portugal gana y Corea. Nah, está chill, está chill. A no ser que gana sorprenda, Corea se caiga pedazo. Si Uruguay pierde contra Corea, están troleando. ¿Pasan los cuatro de fase de grupo? ¡Cierro! ¡No! Se me quemó la cebolla. Bueno, o sea, se me quemó, pero como por 30%. 30%. Para mi gana gana, si no gana gana, para que esta gana, X de... Vienen bien de humor, ¿eh? Yo voy a cortar el ajo, perro. Amigo, corté cebolla, me arden los ojos, puede ser... El ajo se aplasta no más. No, ¿a qué se va a aplastar el ajo? Pedazo de simulacrim. Lo tengo que cortar, pero me va para... Se pide el Yuri. Antes jugaba GTA, antes streameaba Fortnite. Ahora streameaba cocinando tarta de brócolis, ¿o te parece? Me llevo muy bien con... Con Cala. ¿Lo conocen a Cala, el cocinero? ¿El de cocinero argentino? ¿Algordo Calamar? ¿Caleb Dimasi? No, Cala, boludo. No, no. ¿No miraron nunca a cocinero argentino? ¿Calamardo? No, no, ¿qué falta de cultura en la cocina, boludo? A ver, me llevo, me llevo piola con el Cala. Tengo pensado, estoy spoileando, porque este es un stream de cocina y acá se spoilea. Tengo pensado hacer un stream un día cocinando con Cala y con mi abuela. El brócolita chill. Se me quemó el brócolita. ¿Cómo se le quemó el brócolita? No, esto va a tener una pinta. Yo lo único que voy a decir es que es la especialidad de la casa. Esta es una data que voy a bajar. Estas, nuggets de pollo, granja tres arroyos. Estas son las del MAC. Las que comen en el MAC, las venden en el Walmart. Estas son las del McDonald's. Bajando cal, no calíamos boludeces. Estas son las del MAC, literal. No, no, es que son iguales, son estas. Cómprenlas, no tiene sentido. Si me retín. Y cuando las hagan, obviamente hagan la frita, no sean pelotudos a hacerla al horno. Yo tengo que empezar a poner la tarta en el coso. Si se rescataron, esta tarta es de lo poco que sé hacer, amigo, porque la estoy exprimiendo. Ya la hice un par de veces. Me fui a la pi... Ahora lo único que tengo que hacer es que no se me queme, ¿ok? Che, tengo que hacer el arroz también ahora, amigo. Pero eso es más chill. Y no, vamos. Vamos a charlar un rato. El rayado arriba, piano. Juega siempre. El rayado es para el toque final. Yo creo que ahí está bien. ¿Qué es tu plato favorito y por qué? ¿Miralesa con arroz o entraña, amigo? Bueno, ya voy a empezar a hacer el arroz. ¿Qué vas a agarrar? Caldo. Caldo de gallina. Magui. ¿Un caldo o dos caldos? Te mando dos. Tócalito. Poco a tres. Juega. ¿Cómo para calcular el arroz, más o menos? No quiero tanto. ¿En uno de estos está bien? ¿Media taza? Me voy a quedar corto con media taza, creo. Una tarta. Ni la ula. Tres puñados por persona. Eso hago yo. Sí, pero vos tenés mano de Falgui. De Amon Gas. Claro que lo Amon Gas no tiene mano. Che, pimpe. Hace ya dos años sé que mi viejo engaña a mi mamá con otra. ¿Cómo hago? Amigo, lo arranco a las piñas. Así de una. Sin berretín. Pero a las piñas, ¿eh? Con una olla en la cabeza. O sea, no te estoy diciendo que lo agarres a las piñas. Es lo que yo haría. Vos, hablá con tu mamá antes de hablar con él. O si no, le diría. Me sentaría a hablar con mi papá y le diría. O hablá con mamá o le cuento todo y después te agarro las piñas. O te agarro las piñas y después le cuento todo. Elegí el orden. Gil de mierda. Yo vivía todavía en la casa de mi vieja. No en el departamento. En la casa de mi vieja. Una vez me acuerdo que en stream dije. Los mods de Twitch tendrían que tener una remuneración. Me acuerdo. 2018 lo dije. Para mí los mods tendrían que tener una remuneración. Con, no sé, que se mida según las acciones de cada mod. No sé, si ponele. Tal persona baneó a 500 en un mes. Bueno, ok. Son tantos. No sé, algo así. Si pones guita de por medio y pagás por cantidad de baneos. Va a ser una dictadura esto. ¿Qué hace pimpes? ¡Bum! ¡Ban! El canal del Momo es una cascada de gente que lo hatea, le rompe los huevos. Se tornó como algo que yo siento que a la larga va a cansar eso. Porque le rompen tanto los huevos. Entrás al chat del Momo y uno le pone sin la pregunta. Uno le pone, ¿qué flasheamos, Momo? No sé qué. Otro le pone, guacho, te voy a romper todo. Qué bonita eso. No, pero le ponen un montón de gilada, boludo. Hoy cuando mostraba los NFT de él. No, no. Las NFT igual, pará. Los NFT se caen a pedazos. Yo lo digo así, con los huevos en la mesa. El Momo, mi amigo, yo le tengo que decir, esos NFT se caen. Se caen, tata, se caen. Se caen. Esos NFT son un desastre. Está bien, Iván, el tata capaz que no tiene ni idea. Son el estilo de NFT que es el fondo de... El chat de Luquita Rodríguez es el mejor. El chat de Luquita Rodríguez es un deleite. Y es gente como Luquita. Que en realidad todos los chats son como el streamer. Porque por algo están en el stream y por algo están escribiendo en el chat. Obviamente va a haber un porcentaje de gente que capaz que no entiende o no frecuenta tanto el stream. Pero los que son, son del stream. Ponedle como los que estamos acá. Acá el chat es re chill. Cada tanto se mete algún pelotudito a romper los huevos pero lo ganean en Insta. Pero el chat es el lugar del streamer. ¿Entendés? El chat, ponedle del Juanjo una cosa. El chat de Goncho otra cosa. El chat del Duende una cosa. Mi chat es otra cosa. Es como, como... Es depende de lo que se cree en el stream. Yo no soy ningún pelotudito, piano. A ver, para mí, buenos chats. Luquita Rodríguez top tier. La cobra, top tier. Y indiscutido de chat. El chat del Duende a mí me gusta muchísimo. Es muy prolijo. No es como el de Luquita y la Cobra. Son tan, tan, tan jodones. Los pibes de Luquita y la Cobra son full jodones. El del Duende es mucho más tranca. Es otro estilo de chat. Después, ¿quién más? El de Unicornia es muy Unicornia, amigo. El de Unicornia es el chat de un streamer. De afuera. No, a las roles faltan dos minutos. Un minuto. Tirar algo en el chat de Luquita y que se estalle fue el highlight de mi año. Uh, eso es tremendo, eso es tremendo, eso es tremendo. ¿A quién le pasa de que por ahí le tiran un comentario en el chat y el streamer lo ve y se ríe y decís... Es todo lo que crees. Sos vos, ¿eh? De afuera, te cae la mano. Y un montón de veces me pasó de tirar comentario en el stream de alguien y vos decís... Uh, este es un comentario que si lo lees se ríe. Y lo pones... Tic, 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 tic. Se te va y el streamer justo está mirando, no sé, lo que sea y hace así. Y mira para el chat. Y vos ya más o menos lo timeás y ya sabes cuándo se le fue. Y vos decís... No lo veo, a la puta madre. Si lo pongo de vuelta soy un pete. Entonces ya fue. Ahí ya gastaste tu ficha y se te fue para arriba y listo, ya te la perdiste. Esas pasan. Igual yo creo que el chat de Twitch varía mucho por la región también. Acá somos gente más charlatana, como que hablan, como que cada uno pone sus opiniones. Habla hispana me refiero. Streamer de afuera, streamer yankee. Si pasa algo gracioso ponen un par de motes. No se ríen en mayúsculas. Como que se expresan más con todo en mote. Soy una persona que no le gusta comer la comida tan caliente, amigo. No, esto tiene una pinta. Esto tiene una pinta. Se quemó y de un lado se quemó. Pero no se quemó tanto. Es como que ahí labura. Es la primera parte que me voy a comer. Pero ahí está quemada, nazi. No, no está quemada, nazi. Está full comible. No está quemada. Si estuviese quemada, diría está quemada. No, no. Está tremendo. No sé que come tanto postre, amigo. Pero si me pinta postre, me pinta. Sereno, pulgar arriba. Sereno, pulgar arriba. Heladeira, pulgar arriba. Tirami. Tirami, ¿dónde? Tirami, así. ¿Qué más? A ver, tiren un poquito de postres. Tiren un poquito de postres. Estoy muy trompadas. ¿Selva negra? Un Flanders. Se la voy a tirar a Luquen. Se la voy a tirar a Luquen. Flanders, ¿dónde? No, gelatina. Una buena manzana verde. No, no, la vegana. ¿Manzana verde? Yo me acuerdo de Guachín que comía manzana verde con dulce de leche. De Guachín. Brownie con helado, sí. Pero eso es más de restaurante, boludo. Manzanita con dulce de leche. Cortá la manzana. Agarrás el dulce. Pincho. Y atrás de mí. De postres fruta, es de tímido. A no ser que sea banana con dulce, es de tímido. Uy, de postres me voy a tomar una manzanita. Se cae. Voy a comer, voy a comer. La tarta la tuve que tirar, amigo. Al tabaco. No sé, era la natura trucha, ¿no? ¿Cómo era para darse cuenta si era la trucha? Full trucha. Tenés que ver si empieza con Eny. Retrucha. Natura. El top 3 de aderezo es ketchup, mayo, mostaza. El top 3 de aderezo para mí es mayonesa, obviamente ketchup, segundo. La ketchup está god, pero la mayonesa es otro level. Y abajo, mostaza. No me rompan los huevos ahora, así de ASMR o esas cosas, ¿eh? Voy a comer. Actor favorito de Hollywood. Amo a Adam Sandler. Yo creo que soy una persona que si un día tiene el placer de conocer a Adam Sandler, yo creo que le caería bien. ¿Qué pasa, bro? No le iba a caer bien ni en pedo. What's happening, bro? You are a fucking boss, bro. ¿Qué es? Imaginate un día si puedo conseguir sacarme una foto con Adam Sandler. Me puedo llegar a morir de felicidad, boludo. Esa es la única persona, bueno, y a Ronaldinho que le pediría una foto. Nunca le pedí una foto a nadie, literal. Y a Messi, no sé, no sé si le rompería los huevos. Creo que no le rompería los huevos, ni en pedo. Y a Zlatan Ibrahimovic. A Zlatan Ibrahimovic le pediría un video que diga. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué le pedí? Ese es el triplete que yo le pediría foto. Y a alguno que cante y al cancerbero le pediría una foto también, ponele. Obviamente si estuviese vivo, ¿no? No me gusta pedir fotos. Son como personajes icónicos para mí, ¿me entiendes? A los que sí les pediría, ponele. Capaz que a Justin Bieber no le pediría una foto, ponele. Jack Parrow. Le decía ya, porro. No le pediría una foto, ponele. Son como puntuales. A la Susa Jiménez le pediría una foto, ponele. A Morya Kazan, no. Con McLovin, boludo. Una foto con McLovin sería tremenda. A Yashu le pediría una foto. A Biloni, eh, tengo foto con Biloni. Tengo foto con Biloni, con La Masa, con Delivery Boy, con Hip Hop Man, con Torticoli. A Eminem no. Tienen que ser players. Al Farahón Love Shady le pediría sin duda. Le pediría una foto al Spider-Man 1. A ese le pediría una foto. Spider-Man 1. No, a Tobey Maguire le pediría Nazi. Le pediría una foto al hermano más grande de los hechiceros Beverly Place. A Vin Diesel no le pediría una foto ni en pedo. Alto gato, Vin Diesel. Alto gato, Vin Diesel. Ni compro con Vin Diesel. Ni compro. Porque es alto gato, amigo. No puede seguir sacando películas si se le falleció el amigo. Alto gato. No le creo ninguna. Ninguna. Esa que se subió al escenario y dijo, Pa'l Walker, pa'l Walker. Pa'l Walker. No saqué más películas si son hermanos de Pa'l Walker. Papá. Sacá de otras. Si sos actor, amigo, tenés mil para sacar. ¿Qué sacá de Rapaz y Furioso? No saqués más, Rapaz y Furioso. A Rodrigo de la Serna. A Rodrigo de la Serna también. A Rodrigo de la Serna labura. ¿El profesor de la Casa de Papel? El profesor de la Casa de Papel no sé, pero a Helsinki y a Oslo. ¿Qué onda? ¿Una serie que recomienden? Che, ahora el 14 de abril sale la de Dumbledore. Inside Show. Inside Show la recomiendo Nazi. Messi o Cristiano. Para mí Cristiano se cae. Venga, 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 venga. Vengan fanáticos de SR7. Tímido, Cristiano. Tímido. Pongan, ¿qué digo? ¿Qué digo? Si no pregunta, ¿qué digo? Nah. ¿Qué digo? No entendés nada. No es el estilo de jugador que me sirve a mí. No me sirve. No me sirve. No me sirve, Cristiano. No me sirve. Pará la oreja, diría Luquita Rodríguez. Ronaldinho. Messi. Zlatan Ibrahimovic. Henry. Chupenpija. Ese es mi top, papá. A mí no me interesa si hacen goles y no sé qué. Ese es mi top. No me interesa si hacen goles y son buenísimos. A mí lo que me gusta es lo que me transmite. Con el resto, ni compro. Zlatan Ibrahimovic. Que se puede ir solo contra el gol y se da vuelta para pelear al atrás. A mí me gustan los que juegan al fútbol como Ronaldinho. Que juegan al fútbol para divertirse. ¿Una mini por si subo esto a YouTube? No, no sé, anda pa. Ha 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 ha.